Ya volvimos señoras, señores y para contarles informaciones acontecidas durante la noche madrugada. Esto que les adelantaba, un accidente donde una persona se salva, se puede decir de milagro. Un vehículo que circulaba a alta velocidad sobre la avenida Acceso Sur, casi 8 de octubre, esto ya en la ciudad de Ñembú, impactó contra estos dos camioncitos que iban al abasto. El hombre circulaba solo, él sufrió lesiones y fue derivado hasta el hospital de trauma. Trabajaron en el lugar bomberos voluntarios de la novena compañía de Villa Elisa. Estaba atrapada por partes del vehículo, partes interiores. ¿Helidas? ¿Qué tipo de residencia? Tenía lesiones en realidad, tenía lesiones en todos los dos miembros inferiores. Tenía un poco unas lesiones en el nivel de cráneo, pero aparentemente estaba utilizando cinturón de seguridad y más que los golpes normales en este caso de situaciones, no tiene. O sea, aparentemente no hay mucha gravedad en sus lesiones. Esperemos el informe realmente de los paramédicos para confirmar eso. ¿Llegó a hablar con usted? ¿Dijo algo? Él se manifestó en todos los momentos, se comunicaba con nuestro personal que estaba dentro del vehículo. O sea, existía esa comunicación. El tipo estaba ubicado en tiempo y espacio. ¿Tuvieron que utilizar equipos hidráulicos para liberarlo? Justamente. La primera tarea fue, aparte de asegurar la escena, justamente procedimos a utilizar equipos hidráulicos para poder acceder de mejor forma al paciente y poder retirarlo de entre los hierros retorcidos de su vehículo. Solo hace el golpe de sentimiento. ¿Te desplazó, digamos? No. Sí, medio poquito menos. ¿Y después qué pasó con tu camión? La parte del carrocería rompió todo. ¿No venía hacia el carril izquierdo? Sí. Venía para verlo. Y después ya viste a tu que estaba volando el vehículo, ¿verdad? Solamente el golpe que vino, salió del vehículo, sentí el golpe y vi que vino a este lado, solamente, solamente. ¿Yo venía despacio? Sí, a 40, 40, 40, 40. Había un, él lo que estaba, venía atrás, el chofer, el otro, el otro vehículo que lo había tomado. ¿Te rozó también o no? Sí, me agarró la parte, yo solo no escuché el ruido y ya no me emocionaba mis frenes y eso, pero me quedé a 100 metros más hacia allá. ¿Camioncito de mil kilos? Camioncito de mil kilos, vacío. ¿Camioncito de mil kilos? Yo creo que el segundo golpe me alcanzó a mí, el segundo impacto. ¿El segundo impacto? Pues yo solo un ruido escuché y nos quedamos allá más hacia arriba y no me funcionan mis frenos ni nada, ni mis cambios no me funcionan, por eso dejé allá mío. ¿Ahorita se sintió el impacto? Sí, impresionante el ruido y el impacto. Mi señora estaba golpeada, esperé un gol de unos 10, 15 minutos para venir.